Hablando de los actores, tú has trabajado realmente con los más importantes actores del cine español, López Vázquez, Fernán Gómez, Fernando Rey, Trabal, en distintas épocas, Carmen Maura, Verdu, con Diana Bracho, que ahora nos acompaña a un papel, aquí está Diana, y bueno, por supuesto, con Geraldine Chaplin. ¿Cómo te acercas a los actores? ¿Cómo ha sido el trabajo con los actores en general? Lo que pasa es que está aquí Diana Bracho y no puedo decir cosas malas de los actores, ¿verdad? No, yo tengo una teoría terrorífica, que la digo con tranquilidad porque como soy aragonés y un poco bárbaro, pues no me importa. Como Buñuel, como Goya, que digo que cuando el mejor actor es un actor, hay un punto ahí de inflexión de cierta negrosis, ¿no? O sea, que es una cosa muy curiosa, ¿no? De inseguridad, de, no sé, de delicadeza, de inestabilidad. Vamos, es mi experiencia, ¿no? O sea, que, no sé, yo recuerdo siempre con Fernando Fernández Gómez, la primera vez que trabajamos juntos, me parece que era en Ana y los Lobos, que yo le dije a Fernando, me dijo a Fernando, oye, ¿cómo hago esto? Fíjate, y yo le dije, Fernando, pues no sé, te doy libertad, a ver qué es lo que quieres hacer. Y me dijo, ni hablar, ni hablar, me tienes que decir exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y me dejó perplejo, porque para mí eso es terrible, ¿no? Porque, bueno, yo pensaba que iba a encontrar un colaborador, ¿no? Que me iba a decir, no, mira, vamos a hacer esto, esto, otro, esto, otro, que qué maravilla. Luego yo le decía, no, esto no, esto sí, tal, o sea, pues nada, nada. Luego ya poco a poco se fue soltando y ya encontramos un término medio de relación mucho más amistosa, ¿verdad? Pero al principio era una cosa tremenda, ¿no? Para mí fue un shock, verdaderamente, ¿no? No, entonces es verdad que los grandes actores, claro, son gente muy delicada, muy delicada y que hay que tratar con mucho cuidado, ¿no? Porque son muy sensibles a todo, ¿no? Y claro, es que es normal una persona que es capaz de desdoblarse, ¿verdad?, en otro personaje, aunque sepa que es un personaje ficticio, que no es el mismo, ¿no? Pero tienes que hacer un esfuerzo, a veces muy grande, ¿no? Para creerse que lo que está haciendo va a ser también creíble. Si no se lo cree ella o él, tampoco se lo va a creer los demás. Eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ahí hay algo como mágico, ¿no? Bueno, ya sabes que yo he intentado ser actor un día en una película de Marco Ferreri, que se llamaba El Piscito, ¿no? El Cochecito. El Cochecito. Y yo hacía con un guionista que era Rafael Azcona, que es estupendo, él y yo hacíamos de curas y entrábamos en una casa, llamábamos y decíamos, ¿somos los padres no sé qué que pedimos? No me acuerdo de bien, ¿no? Y entonces el actor principal, que era un actor ya muy hecho, muy maduro, español, Isbert, que era una persona mayor o maravillosa, ¿no? Estaba viendo la interpretación y le dijo a Marco Ferreri, oye, ¿y ese quién es? Y le dijo, hombre, es Carlos Aura, que ya ha hecho ya los golfos, no sé qué, todas las otras películas. Y dijo, es el peor actor que he visto en mi vida. Para que vean mi respeto a los actores, ¿sí? ¿Es verdad que tú dices eso de Buñuel? Porque Buñuel actúa en tu segunda película. Buñuel es el único actor que conozco yo que es peor que yo. Era peor que yo, yo se lo dije, qué malo eres Luis, de verdad. Eres estupendo, pero como actor, no.